Panamá en el 2006 fue uno de los primeros países que tuvo una política de cambio climático, pero estaba basada en el protocolo de Kioto. En este momento la estamos actualizando, basada en el acuerdo de país, está en consulta pública, así que ya pronto será política. La ley general de ambiente tuvo una actualización en el 2018 y se incluyó ya un título de cambio climático con un capítulo de adaptación y mitigación. Recientemente, en el 2020, diciembre del 2020, sacamos un decreto de mitigación donde ya se incluía el programa Reduce tu huella de carbono, el tema del mercado de carbono, sentar las bases para el mercado de carbono. Y luego, en el 2021, sacamos el decreto de adaptación con un sistema de datos de adaptación, la actualización, como lo vamos a hacer siempre, entre el índice de vulnerabilidad y el de riesgo climático y los escenarios y el sistema de indicadores de adaptación. En este momento ya estamos en la fase final de la ley Marco de Cambio Climático, que irá pronto ya a gabinete y luego a la asamblea, que nos va a permitir crear un gabinete de cambio climático, un sistema interinstitucional de cambio climático. Se va a crear para todas las instituciones públicas las unidades de cambio climático, que garantice hacer transversal en todas y cada una de ellas el tema de cambio climático en su quehacer. Se eleva a ley las contribuciones nacionales determinadas, las 10, y se incorpora un artículo que va a permitir incorporar nuevas contribuciones a la medida que puedan ir surgiendo. Un título de mitigación que contiene igualmente ya más desarrollado el tema de los mercados. Nosotros tenemos un sistema sostenible de inventario con una serie temporal de 1997 al 2017 y en este momento la estamos actualizando, la serie temporal de 1990 al 2019. Tiene un título de adaptación al cambio climático y tiene un título de fortalecimiento de capacidades. Tiene un título de adaptación al cambio climático y tiene un título de adaptación al cambio climático y tiene un título de adaptación al cambio climático. Tiene un título de adaptación al cambio climático y tiene un título de adaptación al cambio climático y tiene un título de adaptación al cambio climático y tiene un título de adaptación al cambio climático y tiene un título de adaptación al cambio climático y tiene un título de adaptación al cambio climático y tiene un título de adaptación al cambio climático y tiene un título de adaptación al cambio climático y tiene un título de adaptación al cambio climático.